Andá diciendo a la gente que tú no me quieres primar Andá diciendo a la gente que tú no me quieres primar Las malas reglas de siempre por donde mismo caminas Las malas reglas de siempre por donde mismo caminas Pero la gente no sabe que de tu casa una llave Yo tengo de la carcera y cuando yo salgo yendo La gente nunca se queda Andá diciendo a la gente con el pecado de la envidia Andá diciendo a la gente con el pecado de la envidia Con el pecado de la envidia Alarneceros de muerte que por otro amor suspirá Alarneceros de muerte que por otro amor suspirá Pero la gente no sabe que de tu casa una llave Yo tengo de la carcera y cuando yo salgo yendo La gente nunca se queda Andá diciendo a la gente que tus ojos no me miran Que tus ojos no me miran Anda diciendo a la gente que tus ojos no me miran Anda diciendo a la gente que tus ojos no me miran Que tus ojos no me miran Que pasas indiferentes cuando pasas por mi equidad Que pasas indiferente, cuando pasas por mi entidad Pero la gente no sabe, que de tu casa no hay llave Yo tengo de la nacerá, y cuando yo salgo y entro La gente no se entera Anda diciendo la gente, con muy malas intenciones Con muy malas intenciones, anda diciendo la gente Con muy malas intenciones, anda diciendo la gente Con muy malas intenciones Con muy malas intenciones, que yo no puedo quererte Y que de sobran razones, que yo no puedo quererte Y que de sobran razones Pero la gente no sabe, que de muchas otras llaves Yo tengo de la cancela, y cuando yo salgo y entro La gente nunca se espera